A continuación, relatos deportivos. Este programa es apto para toda la familia. Hola, amigos televidentes de Relatos Deportivos. Otra vez la cita con la parte humana del deporte. Nuestro invitado hoy nace un 25 de enero de 1997. Buscando la cura para su hiperactividad, un día cualquiera, su profesora de primaria, Luz Meri, le dijo a sus padres, José Gabriel y Claudia, que este niño tenía esa conducta anómala. Y buscando esa cura, encontró en el yudo precisamente esa sanación. Bienvenido, Juan Pablo Hernández Echavarría, a Relatos Deportivos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Juan Pablo, vamos a ver su vida y milagros en torno a este cuento de su construcción en el yudo precisamente. Hablaba en la introducción que usted nace un 25 de enero de 1997 en la ciudad de Medellín. Más exactamente, su niñez transcurre en el barrio Robledo. Hablamos de precisamente esa niñez, de ese transcurrir en la primaria, digamos así, de la escuela Gulliver y después más adelante en el Ferrini. Pero empecemos con esa anécdota que hablaba previamente en la introducción. Luz Meri le dice a sus padres, bueno, este niño es muy hiperactivo. Encontrémosle esa cura. Sí, sí, muchas veces en tantas entrevistas me han preguntado sobre mis inicios en el deporte, sobre mis inicios en el yudo. Y pues no tengo así como el recuerdo latente de mis primeros días en el tatami, de las primeras experiencias en el yudo, porque tenía cuatro años y medio y era muy, muy pequeño. Yo creo que tengo como recuerdos esporádicos de que yo disfrutaba inmensamente cuando llegaba el fin de semana y podía ir a entrenar allá, a pelear, a jugar con los otros compañeros que estaban. Efectivamente en el colegio me decían que era muy inteligente, pero que demasiado, demasiado hiperactivo. Que ya era pues demasiado anómalo en comparación con los otros compañeros. Entonces le dijeron a mis papás, no, me trae un deporte, que ese pelado necesita, necesita botar esa energía. Y ellos inmediatamente pues no pensaron en lo convencional, no les gustaba tanto el fútbol y les gustaba mucho como lo que inculcó en valores a mi hermano. Mi hermano hizo yudo antes que a mí. Y las artes marciales pues de por sí tienen como esa... Es parte agonística y bueno, si Jonathan de pronto empieza a incidir en su familia, el mayor de su familia precisamente empieza a inculcarle esos valores del yudo. Sí, sí, mi hermano antes que yo hizo yudo, el hecho de entrenar un arte marcial, del respeto, de la disciplina. Mis papás dijeron que fue muy formativo para él, incluso en el poco tiempo que estuvo. Desde una... empezaron en que mi primer deporte fuera el yudo. Obviamente no se imaginaron que me fuera a gustar tanto y que fuera a soñar con las cosas que hoy por hoy estoy haciendo y que sé que voy a lograr muchas más. Vamos, 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 vamos por partes ahí que nos adelantamos mucho a su proyecto y queremos como precisamente retratar precisamente esa primaria en la Escuela Gulliver aquí en el barrio Robledo, de la ciudad de Medellín. Hablemos precisamente de ese entorno familiar también conformado por su padre José Gabriel, que ya lo decían en la introducción, y con Claudia. José Gabriel, el mecánico, su madre Claudia, ama de casa. Tengo entendido que a tu papá le da miedo como ese mío también, ese pánico escénico de que su niño empezó con el yudo también y de pronto que lo fuera la lastima, y no tanto la mamá como la mamá que también empezó a sufrir. Sí, sí, es verdad, en ese sentido siempre han dicho que uno, que el papá de pronto, claro, que el fuerte, que todo, y mi papá ha sido mucho más miedoso para verme, incluso entrenar, entrenar, competir, porque el yudo de por sí se ve que es un deporte, es de mucho contacto físico y hacemos palangas, estrangulaciones, lanzamientos muy fuertes, entonces se ve como muy violento, pero mi mamá no, mi mamá toda la vida, desde pequeño, cada entrenamiento que ha podido estar conmigo lo ha estado, todas las competencias nacionales que he hecho no se ha perdido ni una sola, ha viajado a todas las ciudades a verme competir, es un amante de mi proceso. Y son los patrocinadores oficiales también, al fin de cuentas, ¿no? Claro que sí. Esos son los que empiezan, digamos, como dicen por aquí en el Radio Popular, a meterse la mano al drill y a decirle, bueno, aquí Juan Pablo, usted la va a patrocinar sus primeras experiencias en el yudo. Sí, señor, así fue todo en un comienzo. Y esos comienzos también ayudan en un núcleo familiar interesante, después pasa al Ferrín y se gradúa también del Colegio Ferrín de la Ciudad de Medellín, y con honores también, porque tengo entendido que también que fue con honores precisamente en este colegio también ubicado prácticamente por la misma comuna de usted. Sí, sí, empiezo a estudiar en el Ferrini porque vieron talento en mí desde muy pequeño, entonces me empezaron a becar en el Colegio Ferrini con el compromiso de empezar a entrenar ya también días de la semana, de empezar a hacer una conformación de la preselección Antioquia, obviamente era muy pequeño todavía, pero empecé ahí desde tercero, me encantó, pues era muy diferente en tamaño, en las instalaciones, en todo mi colegio anterior. Los compañeros pues también me hice fácil a ellos una vez inicié, y también efectivamente me fue muy bien toda mi carrera deportiva, toda mi carrera académica, porque yo creo que muchos me han preguntado sobre el tema y yo pienso que la gente dice que por tiempo, que no alcanzaban a hacer tareas, que no alcanzaban a estudiar, y yo creo que el judo le dio a uno, me dio en mi caso la disciplina de que yo sabía que tenía que optimizar mi tiempo bien, de que cuando no estaba entrenando entonces llegaba y hacía lo que tenía que hacer, y el entrenar me mantenía como activo, no era como, ah, entrené, entonces estoy cansado y no hago nada, sino como que me daban ganas de hacer más cosas, era, me dio la disciplina que necesitaba para saber manejar los tiempos, y toda la vida lo hice así en el colegio. Y curar esa hiperactividad. Sí, sí, eso, como desde los ocho años ya no había rastro de eso, ya toda la energía la estaba botando en el judo, y incluso me gradué, no pude hacer, en mi colegio hacían tres horas más todos los días para hacer pre-IFES, enseñaban unas clases específicas para que les fuera bien en el IFES y todo, en las pruebas IFES, y yo no lo hacía pues porque tenía que entrenar, entonces me dieron un permiso especial, y cuando las hicimos fui el segundo mejor del colegio, entonces, y los profesores siempre me ponían de ejemplo, me fui muy bien con eso. Eso es lo que se convierte en un momento también los deportistas, se empiezan a convertirse en referentes de sus compañeros en un momento también de íconos, por decirlo de alguna manera, porque a mí me parece muy aberrante ese concepto de ídolos, ¿no? Sí, el idolatrar a alguien, yo en mi deporte, digamos, no conozco como personas a los que uno dice que, oh, ese es el referente mío, pero en el tatami, admiración total afuera, pues uno no sabe qué tal es la persona ni nada, pero... Tengo entendido que también en el 2009, ya casi que, antiguamente con 12, 13 años, ya empieza a florecer ese embrión del yudo, y empieza a, digamos, a echar esas grandes hazañas, también precisamente en el yudo. ¿Cómo es esa experiencia? Creo que en Florida Blanca, si no estoy mal, empieza como esa experiencia a nivel nacional para adquirir, digamos, la visa, por decirlo de alguna manera, o ese pasaporte a un suramericano, a esa presidencia internacional. Pero hablemos de Florida Blanca, tengámonos en ese momento también de tu parte y de tu historia. ¿Cómo fue esa experiencia ya? Sí, efectivamente fue 2009, mi segundo nacional, sub-13. Ya había entrenado alrededor de, alrededor de siete años de mi vida, ya había hecho mucho yudo. Generalmente a sub-13 llegan niños con uno o dos años de experiencia, entonces ya era bastante avanzado, más sin embargo había niños de muy buen recorrido, que ya estaban finalizando su categoría sub-13, que habían sido medallistas internacionales y todo. Y yo había tenido una lesión en el codo, se me había salido el codo y tuve tres meses de recuperación. Cuando volví tuve dos meses de entrenamiento para el nacional, entonces pues ciertamente la preocupación, pero yo estaba muy motivado, yo quería salir, yo quería viajar, quería ganar. Y en el nacional de Florida Blanca fue excepcional, yo estaba volando en el tatami, le gané a, mi categoría siempre han sido muy llenas, ahí habían como 40 niños. Les gané, no a todos, porque uno gana por rondas. Si hay 40, a la segunda ronda ya solo hay 20, hasta que solo estén los dos mejores. Y no gané súper bien allá, me sentí supremamente bien. Viajé, yo he sido muy bendecido con los países que he querido conocer, siempre me los ponen ahí inmediatamente, porque fue la primera vez que gané un nacional. Apoyaron a muy poquitos judocas, ganaron digamos unos 40 niños y solo apoyaron como a 15. Entonces el hecho de que lo apoyaran a uno era difícil. De todos los campeones, el hecho de ser campeón no aseguraba que pudiera viajar. Entonces también hice parte de esos 15. Dijeron que tenían mucha confianza en mí, mucha esperanza en mi judo, que se veía mucho talento. Y cumplí en Brasil, fui a Brasil, mi primer campeonato suramericano y panamericano. Bueno, hablamos de Brasil precisamente, pero esas experiencias interesantes también con Luis Eduardo. Tengo que decir que también Luis Eduardo es el actual presidente de la Liga Antioquena de Judo, un doliente también precisamente de estas actividades de las artes marciales. Háblanos de Luis Eduardo, ¿qué se aprendió en un momento? También es su primer entrenador, precisamente de usted, Juan Pablo. Él fue el que me inició, como lo dijiste. Era muy bacán porque él es el referente del judo antioqueño. Es el único judo antioqueño que ha habido en los Juegos Olímpicos. Cuando llegué, él se veía así imponente, grande, un maestro y uno lo veía y todos los niños querían ser cómodos, pelear como él. Él ya estaba bastante avanzado de edad y más sin embargo se metía a pelear con los jóvenes y no había quien lo parara. Entonces era como el modelo a seguir y tuvo muy buen feeling conmigo desde el principio. Desde el principio, desde que tengo recuerdos, yo cinturón amarillo, pues obviamente hay muchos niños y uno no se va a imaginar quién va a ser bueno, quién no. Y él siempre tuvo una, siempre tuvo como una diferencia conmigo y era más especial y hablábamos más y me enseñaba mucho más. Entonces yo al sentir como ese apoyo de él, sentía que yo debía ser grande. Y la gratitud es la memoria del corazón de ese lado que se ve y entonces agradecimiento para Luis Eduardo, ¿no? Claro, él fue el que inició todo este proceso y ahora nuevamente se volvió a meter en el cuento y él sabe que se lo agradezco inmensamente. Bueno, vámonos a un corte comercial institucional y ya regresamos con la historia de hoy día de Juan Pablo Hernández Echavarría en Relatos Deportivos. Estás viendo Relatos Deportivos, ya regresamos. El IDEA es aliado de tu municipio. Juntos generamos progreso para Antioquia. Nuestro respaldo y solidez financiera te dan la confianza para ser nuestro aliado fiel. Los recursos que se invierten en el IDEA se reinvierten en el desarrollo de los municipios. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Antioquia piensa en grande. Hay momentos donde estar acompañados de las personas que amamos es lo más importante, pero el lugar donde escogemos disfrutar de esos instantes hace que sean inolvidables. En Antioquia Tropical Club contamos con los mejores espacios diseñados para cada ocasión. Con confort, elegancia y un toque clásico y tradicional, vivirás la mejor experiencia junto a los que más quieres. Escenarios deportivos óptimos para la recreación y la diversión. Amplias zonas húmedas para disfrutar de tardes de sol con la mejor atención, comodidad, juegos y atracciones para reír sin parar. En Antioquia Tropical Club encontrarás, además de espacios de relajación y disfrute, zonas sociales aptas para eventos empresariales. Nuestras instalaciones ofrecen múltiples posibilidades de ocio, entretenimiento y la oportunidad de vivir momentos únicos en familia. Noches de baile con buena música en un entorno agradable, tradicional y una oferta gastronómica exquisita hacen de Antioquia Tropical Club el lugar donde los instantes se vuelven momentos inolvidables. Antioquia Tropical Club. Ven y vívelo. Para sus fiestas y reuniones sociales, el festín, casa de banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín, casa de banquetes. El IDEA es aliado de tu municipio. Juntos generamos progreso para Antioquia. Nuestro respaldo y solidez financiera te dan la confianza para ser nuestro aliado fiel. Los recursos que se invierten en el IDEA se reinvierten en el desarrollo de los municipios. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Continuamos con Relatos Deportivos. Retomamos el perfil de vida de Juan Pablo Hernández Echavarría, el judoca antioqueño. Campeón Panamericano, tercero en el mundo, en la categoría mayores. Campeón en la categoría junior también. Pero bueno, hablamos también de Luis Eduardo Ochoa, su técnico también y la experiencia precisamente con esto y sus aprendizajes en un momento dado también Juan Pablo. Llega a Brasil y hace también una excelente presentación. Hablen desde ese sudamericano en esa primera experiencia internacional. Yo nunca me había montado en un avión. Fue primero que todo una experiencia única viajar hasta Brasil, montarme en un avión con un gran amigo que se llama Robinson Areiza, que los dos clasificamos por Antioquia y nos apoyó la federación para viajar allá a Brasil. Éramos los referentes del judo antioqueño juvenil en ese momento. Y desde que llegué a mí me encantó todo. Los tatamis eran inmensos, los judocas que veía, tanta gente. Se despertó como esa competitividad en mí, como ese deseo de demostrar lo que yo era capaz de hacer. Y ese demostrar su capacidad, lo que podías hacer en un momento también, para el 2011 lo llevaba a Argentina, campeón panamericano. Hablan de esa experiencia allá, Juan Pablo. Sí, en el 2011 fue la primera vez que logré mi oro panamericano. Bueno, fue muy... Esa vez incluso fue... Yo no esperaba ni siquiera una medalla. No porque me sintiera mal con mi judo o nada, sino que la federación compró los tiquetes. En ese tiempo uno se pesaba el mismo día que competía. Digamos, yo me pesaba a las 6 de la mañana y competía a las 10 de la mañana. Y fuimos a Argentina y llegamos a las 3 de la mañana al aeropuerto. Nos fuimos a pesar a las 6, dormimos a medias para competir a las 9 y media de la mañana. Para acabar de ajustar yo no hacía sino llorar porque yo había llevado un bolso con mi billetera, mi pasaporte y una cámara que tenía. Y como llegamos al aeropuerto así todos dormidos y nos montamos al bus, la había dejado en el aeropuerto. Pues ya pues la había dado por perdida, entonces anímicamente estaba por el piso. Más sin embargo pues los entrenadores, los compañeros vieron pues que estaba muy mal y trataban de apoyarme. Yo bueno, alguna cosa hay que responder. El viaje hasta aquí pues no puedo perder tanto. Y primero fue el suramericano, le metí mucho corazón, mucha berraquera. Quedé campeón suramericano ganándole a Brasil la final. Y al otro día panamericano, cambiaron al brasilero, era otro brasilero ya. Se decía que el número uno. Y volví a quedar campeón, le gané la final también. Entonces fue el torneo perfecto, oro suramericano y panamericano dos días seguidos. Y pues de muy buen nivel Brasil, prácticamente iba a esos torneos y de 20 medallas ganan 19. Perdieron la mía. Exactamente. Y recordemos que también hay referentes interesantes en el caso de las mujeres en la vallicaucana, Yuri Alvear. Un poco de interesantes yudocas en el ciclo olímpico que previamente también inicia Juan Pablo un momento también. Hablamos de ese proceso también a ciclo olímpico. También ya campeón, ya sube categoría, ya llega a la categoría mayores, ya es tercero en una copa del mundo, digamos así, cierto. Campeón en el mundo y tercero en el mundo ya es un paro a las mayores, por decir de alguna manera. Y también en esa categoría, la categoría mayores. Sí, en la categoría junior que fue sub-21 coseché muchos triunfos. Volví a ser campeón panamericano ganándole a un brasilero que había acabado de ser tercero mundial. Incluso al siguiente año quedó campeón mundial otra vez en sub-21. Mis torneos nacionales los gané todos. A nivel internacional ya estaba empezando a viajar en mayores siendo sub-21. Y tuve mi primera medalla en un open panamericano. Que se llaman open panamericanos, pero viene gente de muchas partes del mundo. Entonces son de muy buen nivel. Quedé tercero en uno de esos torneos siendo sub-21. Entonces ya empezaba a aspirar. Pues uno siempre soña con los olímpicos, pero ya de verdad estaba viendo que en los torneos que clasifican a eso me estaba empezando a meter como un contrincante importante. Entonces empezó como ese sueño más a aflorar. Y ya obviamente desde que empecé en la categoría mayores, que fue el año pasado, o únicamente tengo torneos mayores, es mi prioridad. Ya como lo dijiste nuevamente este año en un open panamericano volví a ser tercero con contrincantes muy fuertes. Y la idea es seguir, seguir, seguir ganando puntos en los torneos importantes que dan esa clasificación a Juegos Olímpicos y soñar, aspirar a Tokio 2020. Y cambiaste en un momento de la parte de la técnica por la parte de la inteligencia, de cómo luchabas en un momento también, como hacías tu combate, ya por la parte física. Tengo entendido que también eso es importantísimo también para esas categorías mayores, porque ya la inteligencia es válida también un momento también, y ahora viene esa parte de la fuerza. ¿Cómo se está trabajando también precisamente de cara precisamente a 2020 Tokio? Sí, sí, eso con mi entrenador lo hablábamos. Y en las categorías inferiores yo era pues de más, soy muy técnico, muy talentoso, entonces eso me hacía llegar a medallas muy importantes. A meterme en torneos muy grandes, en medallas que nunca ni había imaginado. Entonces, el paso a mayores pues es gente que ya tiene demasiado recorrido internacional, gente que pues tiene prácticamente 15 años, 20 años de competencias. Más que todo el judo europeo son demasiado, demasiado fuertes y son capaces de como de inhibir ese talento, ese judo de los jóvenes, así ese ímpetu con táctica, con fuerza. Entonces una vez se pasa a mayores hay que replantear muchas cosas, trabajar mucho fierro, mucho físico y cambiar esquemas tácticos. El querer lanzar bonito siempre que nos daba también en categorías juveniles, ya muchas veces hay que cambiarlo por seguir un esquema táctico y llevarlo hasta el final para buscar una falta, porque ya realmente son muy difíciles de lanzar, muy complicados. Sin embargo siempre hay como un toque de magia en un momento en el que uno logra tirarlos y sacar un resultado bueno. Bueno, pero sí, el cambio es bastante, la categoría sub-21 a la mayores, hay que hacer muchos cambios, pero eso es lo que hemos estado trabajando desde que iniciamos este proceso. Fernando, creo que es Fernando Ochoa, o más que el técnico que actualmente tiene en este momento, Juan Esteban Ochoa, que también viene, como digo, precisamente con este técnico que empieza a visualizarle también ese proceso, también a tener nuestro crédito olímpico también en un momento, también, por qué no, para el departamento de Antioquia. ¿Qué se aprende de Juan Fernando? ¿De Juan Esteban? De Juan Esteban, perdón, con Fernando desde hace rato, con Juan Esteban. Con Juan es, yo, él es el sobrino de Luis Eduardo Ochoa, del entrenador que me inició, y con él no tenemos tanta diferencia de edad, entonces yo con él siento, hemos viajado a muchas partes del mundo y siento que hay una relación muy buena que es necesaria para los buenos resultados, porque no es como un entrenador ahí que, bueno, en el tatami me sirve, pero afuera no lo quiero como persona o siento que no me aporta nada, sino que él se ha preocupado por todas las condiciones mías afuera del tatami, y de que todo esté bien, me ha apoyado y me ha enseñado un montón de cosas que me han servido para la vida, y dentro del tatami es una conexión única, yo siento que cuando estamos juntos, conectados en el mismo objetivo, realmente es muy, muy difícil ganarnos. Dices que le han enseñado muchas cosas a Juan Esteban Ochoa, háblenos despreviamente de qué enseñanzas fuera del tatami, o lo que dicen en el acto futbolero, llaman el traje invisible, el entrenamiento invisible en montado, también en el fútbol se habla de eso, y afuera también del montado del junio también se puede dar de montado. Sí, él desde que hemos estado trabajando juntos se ha preocupado por que esté bien, por que coma bien, por que en mi familia estén bien, él ha conocido las condiciones de mi familia durante toda mi vida deportiva, entonces siempre ha estado muy atento, y esa tensión como que lo hace sentir uno especial, y lo hace ser especial entonces a uno, sabe que hay muchas personas esperando de vos, entonces vos entregás lo mejor, y pues además de eso en los viajes el idioma, el idioma él es el que lo manejaba, entonces yo veía que decía algo, yo a Juan le preguntaba, me explicaba en qué situaciones se decía tal cosa, tal otra, me enseñó sobre planificación deportiva, sobre qué debería de comer en qué momentos, cuánto debería descansar, y además de eso es muy, 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 como tampoco me lleva mucha edad, es muy parcero mío, es muy amigo, entonces nos reímos cuando hay que reírnos, y paseamos y disfrutamos cuando hay que pasear, y tener como esa combinación entre ese disfrute y la disciplina del deporte ha sido como gran clave del éxito. Ese pasear, ¿cuántos pasaportes has llenado? Yo compro un llavero en cada país que viajo, tengo 27 llaveros. ¿Y 27 países entonces? 27 países. ¿Cuál de esos países la ha impactado bastante? Dubái, estuve en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la ciudad de Dubái. ¿Y por qué te gustó? No, es demasiado, demasiado excéntrico todo, es de locos, los carros son impresionantes, los hoteles eran increíbles, el lugar, el escenario de competencia muy, muy bacano, y no, las playas, todo lo que rodea a esas ciudades, único. Y dicen que a la tierra que fueras a lo que vieres, y en un momento también esas culturas milenarias, como las árabes, como pronto las orientales, también en un momento también uno se retrotrae y aprende muchas cosas también muy interesantes. ¿Qué se ha aprendido previamente de esas culturas? A mí me han gustado mucho en los viajes a Asia, digamos que los tuve la oportunidad de conocer en 2016, estuve en China, en Corea y en Japón. Y bueno, si uno toda la vida ha tenido aquí una disciplina y un respeto, y siento que mi vida es como diferente a la de muchas personas, allá sí que se nota mucho más la diferencia, es increíble la disciplina de esas personas, el respeto que manejan, incluso los vendedores allá te venden un plato de comida y nunca te miran los ojos, siempre haciéndote como reverencia, pues algo que es muy bacano, y a mi entrenador se le quedó el celular en el baño, al otro día estaba ahí intacto también, el que los campeones olímpicos de Japón lleguen antes que todos y estén barriendo el tatami, es como si fueran cualquiera, es algo que lo cuestiona a uno y que lo pone a pensar en el abismo, en valores que nos llevan los... Sí, exactamente. Juan Pablo, bueno, hablemos de... para terminar casi esta charla y agradeciéndole mucho por pasarle los micrófonos de Relatos Deportivos, hablemos de un llamado precisamente a la empresa privada, a los patrocinadores, que alguna vez también se motiven a que patrocinen este bonito deporte como el tuyo. No, efectivamente, yo pienso que el puente en los sueños olímpicos, mundiales, fue que la empresa de Postobón llegara a mi vida, pues eso fue lo que yo necesitaba para realmente impulsarme a alcanzar esas cosas, y hay mucha gente en mi deporte, en otros deportes que conozco historias, que tienen el talento, que tienen los resultados, que tienen todo, y pues obviamente el comité olímpico, las federaciones no tienen para tener la confianza en todo el mundo, sino que lo que necesitan es medallas, y pues en un principio es difícil tener medallas si no te están sacando todo el tiempo, y más en deportes como el judo. Entonces, pues realmente la empresa privada en el judo, por ejemplo, tiene que meter manos sí o sí, nosotros necesitamos viajar mucho, foguearnos mucho, pelear con mucha gente de otros países, y eso solo se consigue con dinero, y pues en el judo no es un deporte en el que llegue gente como muy adinerada, entonces necesitamos de la empresa privada realmente para llegar a alcanzar esos sueños. Yo veo mucha gente con demasiado potencial, y muchas veces se pasan los años y se pasan los años, y nos quedamos sin la oportunidad por no tener ese patrocínio. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por pasar el micrófono de Relato Deportivo, y muchas gracias también a Postobón, por qué decirlo, por qué no, porque también desde el 2015 es también talento Postobón previamente, patrocinando a su talento de Juan Pablo Hernández. Juan Pablo, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pasaban los Relatos Deportivos, Juan Pablo Hernández Echavarría, el judoka, el hombre que desde hace rato tumbó ese paradigma de la hiperactividad para llegar a un deporte tan bonito como el judo y darle gloria al país. Hasta una próxima emisión de Relatos Deportivos. Si Juan Pablo puede, con el judo, construir un país mejor, por qué nosotros y nosotras no. Hasta una próxima emisión de Relatos Deportivos a través del canal CNC, el canal de nuestra gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!